En rebaño fiel viví, guardado por su amor, pero tentado fui y abandoné aquel rebaño que el Señor cuidaba y a Jesús en el Calvario vi. De su costado sangre borbotaba, una corona a su frente rascaba. Yo estaba herido por el cruel pecado y sonriendo así Jesús me dijo. Ven, oveja, ven a mí, rebaño yo te llevaré, de tus maldades no me acordaré. Solo te pido que tengas cuidado, nunca te alejes de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!